Primero, ¿qué tema con el cigarro? Muchos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir con respecto al cigarro, pero bueno, tampoco mi intención es que me crean absolutamente nada, mi intención es que vayan mejorando siempre. ¿Es bueno fumar? No, no es bueno fumar, es desagradable, hueles mal, en fin, ¿hace daño el cigarro? Como nos han dicho siempre que hace mucho daño el cigarro, la verdad es que yo pienso que no hace daño el cigarro, lo que hace daño es el colectivo humano que cree que el cigarro hace daño, la energía de todo el colectivo humano que cree que el cigarro te está haciendo daño, eso es lo que más te debilita. Ahora, ¿qué pasa con cualquier adicción? Pero vamos a hablar ahora del cigarro, ¿qué podemos hacer para dejar de fumar? Para que tu proceso que quieres dejar de fumar sea mucho más fácil, sea mucho más rápido. Vamos a ponernos un objetivo para los que fumamos, porque yo me incluyo, también fumo. Vamos a ponernos un objetivo, vamos a tratar de dejar de fumar, ¿qué les parece si una semana, siete días, siete días, no es mucho? ¿Qué es lo que pasa cuando no estás? ¿Qué es lo que pasa cuando no estás? Cuando tienes ganas de fumar y no tienes un cigarro, te empieza a causar ansiedad y eso hay que ir a la raíz de la ansiedad. La ansiedad no tiene nada que ver con el cigarro tampoco, la ansiedad son mentes, te están debilitando mentes de otras personas. Entonces, nos tenemos que fortalecer para que no nos debiliten las mentes de otras personas, vivas o muertas. Vamos a fortalecernos para esto. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que desintoxicar nuestro sistema nervioso central. En el caso del cigarro, ¿qué es lo que te causa adicción? Es la nicotina. Bueno, energéticamente podemos eliminar la nicotina de nuestro sistema nervioso central y podemos desintoxicar el sistema nervioso central de cualquier medicamento con o sin recetas. Vamos a desintoxicar el sistema nervioso central al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Y los que dicen, ¿y el enfisema pulmonar? Díganme si no conocen un caso con personas con enfisema pulmonar que no fuma. Díganme si no conocen personas que fumaron toda su vida y tienen más de 80 años y no tienen enfisema pulmonar y no tienen ningún problema respiratorio. Díganme si conocen, ¿por qué creen que pasa eso? Porque esa persona no le está debilitando y no está comprando que el cigarro te hace daño. No les quiero vender ninguna idea y además tampoco estoy diciendo que esté bien fumar y nos podemos quitar el cigarro. Cualquier adicción nos podemos eliminar. Hay que eliminar también la mente. La mente está por encima. Hay mucho más mente que cuerpo y por eso no puedes quitarte esas adicciones. Entonces vamos a seguir fortaleciendo, vamos a eliminar todo el excedente de mente, toda la mente de tus células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Vamos a eliminar que tengan más mente que cuerpo. Tienen mucho más mente que cuerpo todavía mucha gente. Ahora, ya que hicimos todo esto, vamos a aumentar la velocidad de la percepción para empezar a sentir los cambios. Y hay cosas que podemos hacer. Podemos hacer que el cigarro nos dé asco. A mí no me gusta fortalecer de ese tipo porque no es la idea, pero lo podemos hacer. Entonces vamos a ponernos fuerte. Vamos a eliminar todas las veces todo lo que haga que te lleves un cigarro a la boca. Todo lo que te antoje fumarte un cigarro lo vamos a eliminar. Vamos a ponernos fuerte para todo esto al 100% y vamos a aumentar la neutralidad. Y en este proceso que van a empezar a dejar de fumar, si realmente quieres dejar de fumar, vas a poder dejar de fumar fuerte para poder, para no poder neutral, fuerte para fumar, para no fumar, para fumar mucho, poco o nada. Vamos a nivelar la energía. Vamos a buscar esa neutralidad para poder fumar mucho, poco o nada. Vamos a nivelar los neutrones, protones y electrones. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. ¿Y qué más podemos hacer con el tema de las adicciones? Hay que ver múltiples personalidades. Hay múltiples personalidades que eran adictos. Entonces vamos a eliminar todas las múltiples personalidades que eran adictos al cigarro o a cualquier droga. Los eliminamos y los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, agujeros de usar la energía y materia oscura del universo. ¿Y qué más seguimos fortaleciendo para adicciones? Hay que aumentar nuestra inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas las células, moléculas, átomos y partículas cuánticas y ponernos más fuerte y ponernos por encima de cualquier adicción. Vamos a hacer todo esto al 100% con potencial infinito y más allá del infinito. Hacemos todas las debilidades igual a cero menos infinito, debilidades, limitaciones y todo y cualquier energía, cualquier cosa que te esté causando una adicción lo hacemos igual a cero menos infinito y lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. ¿Cómo se sienten? ¿Es igual o diferente? ¿Cómo se sienten?